De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón Pues yo misma no me entiendo, con mi propio corazón Al llegar la madrugada, mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día No ha querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Para mí quiero en el flor Ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y es el fin Te agarré Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Para mí Para mí quiero en el flor Y hasta el fin Y hasta el fin Te agarré Y hasta el fin Te agarré Te agarré Te agarré Gracias.